Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar muslos de pollo asado en ice fryer o freidora de aire Una receta sencilla y rápida y muy sana ya que apenas usaremos aceite ni grasas Además el pollo queda doradito a la vez que tierno y super jugoso No me enrollo más, id corriendo a por el delantal que nos ponemos a cocinar Hola a todos, mi nombre es Elena y os doy la bienvenida a Miss Pimienta Como siempre os digo los ingredientes de la receta de hoy y nos ponemos a cocinar Para esta receta vamos a necesitar dos muslos o dos traseros de pollo, ajo en polvo, cebolla en polvo, sazonador para barbacoa, sal y aceite de oliva Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es repasar el pollo ya que a veces trae un exceso de piel y grasa como veis que pasa aquí Si vosotros queréis cocinar el pollo sin piel podéis retirársela sin problema, aunque yo prefiero dejarla ya que el pollo me parece que queda más tierno y jugoso Pero como os digo, si quito el exceso con ayuda de unas tijeras Yo para esta receta voy a usar traseros de pollo, que tal y como veis son los muslos de pollo más la parte superior del espinazo Para hacer esta receta podéis usar muslos o traseros indistintamente Ahora vamos a pincelar el pollo con un poquito de aceite con ayuda de una brocha de cocina No hay que poner una gran cantidad de aceite, con una fina capa es más que suficiente Yo lo hago así ayudándome de la brocha, otra opción sería vaporizarlo con un poco de aceite en spray Con el pollo pincelado de aceite mezclamos en un cuenco el ajo y la cebolla en polvo, media cucharadita de cada una Ponemos también una cucharadita de sazonador barbacoa, este en concreto lleva sal, pimentón, salvia, orégano, pimienta y clavo Ponemos también un poquito de sal, no en exceso ya que el sazonador ya lleva sal Y mezclamos bien, yo pongo estas especias pero poned las que queráis y variad las cantidades a vuestro gusto Vamos a espolvorear esta mezcla de especias sobre los trozos de pollo Asegurándonos de que queden bien cubiertos por todos los lados Este sazón le va a dar a nuestros muslos de pollo un sabor espectacular, ya veréis Una vez hayamos sazonado el pollo con estas especias, si tenemos tiempo lo dejamos así un rato en la nevera para que se impregne bien Si no tenéis tiempo, como es hoy mi caso no pasa nada, pasamos a cocinarlo directamente Ponemos los muslos de pollo en la freidora de aire que previamente habremos precalentado durante 3 minutos a 190 grados Vamos a ponerlos así, boca abajo y bien colocaditos y sin superponerlos Metemos la cubeta en la airfryer y vamos a cocinar el pollo durante 20 minutos a 190 grados Tras esos primeros 20 minutos de cocinado, esta es la pintaza que ya va cogiendo el pollo Huele de maravilla Sacamos la cubeta de la freidora de aire y damos la vuelta a los muslos o traseros de pollo para que se doren uniformemente por todos los lados Volvemos a introducir la cubeta en la freidora de aire Y cocinamos 8 minutos más de nuevo a 190 grados Pasado ese tiempo ya tenemos nuestros muslos asados en airfryer listos Mirad que buenísima pinta tienen El resultado es un pollo riquísimo, doradito y super tierno y jugoso Los servimos recién hecho acompañado de unas patatas fritas que para mi son el acompañamiento perfecto En la cajita de descripción del vídeo te dejo el enlace a mi lista de recetas en airfryer o freidora de aire por si quieres echarles un vistazo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!